Buenas noches, mi querido San Miguel. Los saludo con mucho cariño y mucho respeto, como lo hago todos los días. Hace unos momentos tuvimos un percance automovilístico que casi impide que pueda estar aquí con ustedes. Sin embargo, ustedes saben que soy un hombre de palabra y que soy un hombre de resultados. Y lo que te quiero decir es que a dos años y medio, tengo el orgullo de comentarte que hemos recuperado el orgullo de nuestras tradiciones, hemos recuperado nuestros espacios públicos, hemos recuperado nuestras calles, hemos recuperado el orgullo de ser sanmiguelense y hemos recuperado sobre todo el tener un gobierno honesto, transparente y con resultados. Hoy vengo a decirte que debemos de avanzar juntos para que sigamos mejorando. ¡Gracias!